Este es el poder sanador de la naturaleza. Así es, para ti, que vives cansado o cansada, fatigada o fatigado todo el día, estresada y sobre todo también que no rindes en tu trabajo. Y eso sabes por qué es, porque no te expones a tu medio ambiente. Nosotros somos organismos vivos que necesitan movimiento y que tienen que tener interacción para con la naturaleza. Hoy en día no solamente es activar de 30 a 40 minutos al día, sino que también te actives al aire libre. Se dice que a la semana tenemos que pasar por lo menos dos horas de interacción con el medio ambiente, con los árboles, con el pasto, con las plantas. Y esto puede ayudar a modular los niveles de estrés por una sencilla razón desde el punto de vista fisiológico. Lo que sucede es que existen hormonas como la serotonina y como la dopamina que cuando te activas al aire libre, pues estas se liberan, provocando que se puedan modular los niveles de estrés a nivel del sistema nervioso central. En otro sentido también, desde el punto de vista fisiológico, cuando tú tienes interacción con el sol de la mañana, tampoco el de la tarde, o sea, el de la mañana, te puede estar ayudando a que tengas mayor nivel de vitamina D en tu organismo de manera natural. Y el simple hecho que salgas de la contaminación al aire libre, oxigena tu cerebro. Y esto baja los niveles de estrés y por lo tanto mejorarás tu rendimiento laboral, tendrás un mejor humor, bajarás los niveles de ansiedad hasta por comer, dormirás mejor, entonces exponte al aire libre, haz ejercicio físico al aire libre, es lo de hoy, el fitness outdoor. Cambia la fórmula y mejora tu salud con estos pasos de interactuar en la naturaleza con DNA.